A la familia del Centro Comercial Los Molinos, en cabeza del profesor Alejandro Reza, que bueno, está por acá, indicó este, su indicó de estos Los Molinos en el piso 3, y somos grandes aliados en los eventos, y también hay una semana muy bien llamada la semana gastronómica del Centro Comercial, y ahí siempre está el indicó de este centro. A Esencia Colectivo, a Goli, Carnán, Paula, Carolina, Tetay, lo que no me escapa ninguno, ahí están todos, ahí están todos, volvemos un año a estar con Entre Medios, a estar este año en los 10 eventos que vamos a tener, con el patrocinio de los diferentes libros del Córdice. Hoy vamos a maridar este almuerzo con el vino Finca Las Moras, un rosado para la preventiva, un chilás rosado de Finca Las Moras, y el plato principal va a ir con un vino Malbec, también de Finca Las Moras. Entonces arrancamos de nuevo esta nueva alianza durante los 10 eventos que van a haber en el año. Solamente una informacionchita, acabamos de llegar de la convención de licores, que hacía cuatro años en Cartagena Las Américas, fue una convención del área comercial, estuvimos 300 de los 1.100 empleados que tienen licores actualmente en Colombia, estuvimos 300 de los que cumplieron con las cuotas de ventas en el 2019. Llegamos a vender 531 mil millones de pesos el año pasado, con alrededor de casi 500 mil clientes en Colombia. Hoy, este año, después de la reunión, nos fusionamos, entre comillas, con el grupo Diallo. Ya no va a estar más el Dianza, sino que va a ser Diclicón, el Diallo, en Colombia. La fusión empieza el primero de marzo en Bolívar y Antioquia. Después llega para el Ejecaféterico de Dinamarca. Así que estamos apostando a ser la empresa número uno en distribución de vinos y licores en América Latina. Le vamos a apostar este año a 700 mil millones de pesos y en dos años, para el 2022-2023, estaremos con el mil millones de pesos en ventas, exclusivo en vinos y licores. Hace un par de años, nosotros en las nutriciones del portafolio de Portabaco de Marlboro, lo entregamos, le entregamos cuándo, le tenemos a entregar las distribuciones de muchos productos y actualmente estamos dedicados a la distribución de vinos, que somos el número uno del mercado en Colombia. Diallo, y nos acaban de integrar para Colombia, en el Canal Oreca, restaurantes, hoteles, el grupo Bavaria. En Colombia, los restaurantes, vamos a vender todo lo que es Corona, Balweiser, Estela Actuar, Club Colombia, y hacemos parte del portafolio. Por eso, le estamos apostando a ser la empresa más importante de importación y distribución de vinos, licores y cervezas en América Latina. Habriremos, estaremos en unos mercados internacionales próximamente, como les dije en alguna ocasión, Costa Rica con la tórica Vino de 76, que arrancó ya el tema de la distribución de Costa Rica, que entonces es una empresa que va a pagar una guía. Esta es la información que quería contarles después de la convención. Entonces, en el primero de marzo, en una fusión, los vendedores estarán ofreciendo nuestros vinos, la cerveza y lo de diario. Muchas gracias.